Bueno, es momento de conocer nuestro reportaje de esta semana y le daremos a conocer hoy un trabajo que se ha hecho durante varios años para darle un trato muy especial a los indigentes. Así que prepárese para ver lo que Sandy Monroy nos ha preparado. Lo que significa para mí es simplemente desarrollar un poco el corazón que Dios nos ha dado. Cuando el amor se enclaustra, cuando queremos que nos den, el amor muere, el corazón se pudre. Pero cuando buscamos dar, las satisfacciones son grandes para esta vida y para el cielo, consideramos nosotros los que creemos en el Señor. En sus primeros pasos para convertirse en sacerdote, el padre Nery Mijangos se dio cuenta que su misión en la vida no era solo predicar la palabra de Dios, sino también seguir su ejemplo. En el trébol, en la zona 3 de Guatemala, ahí hubo una experiencia con un indigente, como que Dios estaba exigiendo que pudiéramos atenderle en ellos. Entonces, comenzó una tarde que yo iba después de una misión, un hombre que estaba comiendo en la basura, fue como una conexión de miradas. Y en esa conexión de miradas hubo algo extraño, yo no lo entendí, no lo entendí para nada en ese momento. Pero fue una voz interna, donde no entra la imaginación, sino una voz interior que me reclamó. Estás contento, estás tranquilo en el seminario, pero yo estoy acá comiendo de la basura. A partir de ese momento, comencé a pedir permiso a mis superiores para atender a la gente de los basureros, de las pasarelas. Y, por supuesto, la comunidad no... yo estaba ingresando, era nuevo y no me permitieron hacer eso. En mis vacaciones a escondida de mis superiores, pues lo hacía. Y después, ya como sacerdote, comenzó otra situación diferente. Esa experiencia le dejó el deseo de buscar algo mejor para quienes se encuentran desprotegidos en las calles, quienes pasan hambre, frío y toda inclemencia. Por lo que luchó para iniciar su proyecto de brindar abrigo. Y en el 2012, se pone en marcha ese sueño. Los desafíos fueron bastantes, son y seguirán siendo. Comencé durmiendo en la calle algunas veces para experimentar qué significa, qué se siente, cómo vive un indigente. Y logré dormir algunas veces, unas semanas en la calle. Después, cuando comienza la obra, comenzamos durmiendo en el suelo. Incluso celebraba la misa en el suelo. El primer altar que tuve fue una Biblia para consagrar. Y comíamos, yo recuerdo el primer joven que me acompañó, una salchicha, comprábamos y esa la partíamos para los dos. Y un pan a la mitad entre los dos. Entonces, poco a poco nos vimos en la necesidad de alquilar algunas casitas. Una casa primero, luego la otra. Y se fue desarrollando el proyecto. Hasta que vienen los primeros abuelos, le llamamos a ex indigentes. Estando en la calle, los llevamos y vienen los retos de las cuestiones médicas, cuestiones de alimentación. Este lugar comenzó una donación de una pequeña porción de este terreno. Y poco a poco fuimos consiguiendo, me fui endeudando en lo personal con algunas personas para ir consiguiendo el terreno. Una buena parte fue donada y otras, ella es una de las que está con nosotros. Entonces, una de las, la mayoría fue donada y muchas otras cosas fueron a base de deudas. Las construcciones cuando venimos acá no existían ninguna, solo había una parte donde había para cerdos. Eso lo remodelamos, lo convertimos en habitaciones. Tenemos ahorita, viviendo con nosotros, tenemos 17 varones, perdón, 19 varones y 9 mujeres. También tenemos misioneros que se les dan becas para estudiar en la universidad. Ellos son los misioneros que atienden a los abuelos en la mayoría del tiempo, les toca cambiar pañales y todo. Aparte de eso, pues han muerto 14 personas acá con nosotros. Ahora tiene una nueva meta, seguir recibiendo más personas con necesidad de techo. Por lo tanto, si está en sus manos, puede ayudarlo. Con la necesidad de recaudar dinero, nos hemos dado a la tarea de realizar un concierto el 4 de noviembre de 3 a 10 de la noche. Esto es a beneficio de la comunidad. Buscamos recaudar dinero para salir por lo menos de una parte económica que se está por pagar. Si quiere sumarse a la iniciativa, puede comunicarse al teléfono 3087 1097 para contribuir en la manera que le sea posible y darle así un sentido a la vida. Con imágenes de Fernando Hernández, edición Leo Reyes, reportó Sandy Monroy.